La pieza que presento se llama Sweet Dreams Are Made Of This. Yo nací en Ronda, en el sur de España, en una familia donde mis padres tienen una empresa de equipos de sonido. Y bueno, pues la música ha estado presente siempre. Entonces hay un momento que me voy de Erasmus, a Holanda y aprendo inglés. Y de repente todas esas canciones que me sabía de memoria, las entendí. Y la canción de Eurythmics, Sweet Dreams Are Made Of This, me parece que es una de las mejores letras que se han escrito en la historia de la música. Y habla del poder. Además es una canción que la letra me parece que está envejeciendo muy bien. La versión tanguera se grabó para el vídeo. Algo que mucha gente tampoco sabe es que el tango originalmente era un baile de hombres. Representa la lucha de dos hombres. Y es una música portuaria que era lo más lumpen. Por el otro lado está el hecho de, yo regreso a España hace como 11 años, entonces el momento del 15M, la crisis del 2008 y de repente también la figura de la policía muy presente en la ciudad. En Madrid, me sorprendió mucho el hecho de que no hubiese casi ningún juicio por el simple hecho de que ninguno de los policías tenía ni nombre ni placa con un número. Y a eso se le añade el hecho de una ley que salió en aquel momento que me resultó bastante increíble y de la que se ha escrito muy poco y se ha hablado muy poco, que es la ley Mordaza. Que de repente en plena democracia aparece una ley donde prohíbe hacer fotos, vídeos o el uso de, por ejemplo, la vestimenta. Yo cuando voy a alquilar a la mejor casa de trajes de cine aquí en Madrid porque quería los uniformes originales de la policía, antidisturbios, me piden un permiso del gobierno. Bueno, pues todas esas ideas juntas me imaginé una pareja de policías bailando una versión tanguera del Sweet Dreams Are Made Of This en un espacio muy lujoso y de repente pues el Museo Serralbo era el sitio. Y bueno, pues ahí tenemos el resultado de Sweet Dreams Are Made Of This que podéis ver aquí en la exposición. ¡Suscríbete al canal!